¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por acompañarnos en esta edición. Por supuesto queremos saludar a quienes nos siguen a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales y en www.canal12.com.ni. Tenemos mucha información preparada para usted a lo largo de estos 60 minutos. Gracias también a quienes nos comparten sus comentarios y sugerencias. Vamos a iniciar este informativo con la noticia que ha sorprendido a muchos y principalmente a diversos sectores de nuestra sociedad y es el repentino fallecimiento del doctor Mauricio Erdocia Zacasa, un reconocido jurista nicaragüense quien lamentablemente se rindió a la muerte esta madrugada como consecuencia de un fulminante infarto. Así lo informaron fuentes cercanas a su familia. Mauricio Erdocia Zacasa es o fue un jurista académico y experto en relaciones internacionales. Él era actualmente rector de la Universidad American College, también formaba parte del consejo editorial del diario La Prensa, una de las principales fuentes de consultas de los medios de comunicación, particularmente en el caso del conflicto limítrofe que sostuvo Nicaragua con Colombia y que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. El doctor Erdocia fue un fiel defensor de la soberanía de nuestro país, siempre fue claro en cuanto a los alegatos de nuestra nación en este conflicto limítrofe. Además su biografía lo describe también como uno de los conocedores y defensores de los acuerdos de paz de Esquipulas que se firmaron en los años 80 para terminar con los conflictos armados que en ese entonces aquejaban la región centroamericana. Ocupó diferentes cargos en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos. También fungió como asesor durante el gobierno de don Enrique Bolaños. Era rector de la Universidad American College y desde ahí, desde esa casa de estudio, promovió el debate entre la comunidad estudiantil sobre importantes temas de nuestra nación. Sin duda ha sido una pérdida para toda la sociedad. Hay que destacar también del doctor Erdocia que en su más reciente aporte al país fue el asesoramiento que brindó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el primer diálogo realizado en el 2018 en el contexto de convulsión sociopolítica que vivía nuestro país. De hecho, recientemente, hace algunos días, transmitió una conferencia magistral a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua que fue transmitida por el Canal Católico. Siempre fue una fuente accesible a los medios de comunicación, particularmente acá en Canal 12. Siempre éramos bien recibidos en su oficina. Bastante claro, bastante sereno, una persona muy accesible. Así lo describen sus amigos y quienes lo conocieron en vida, en las diferentes facetas que estuvo, en las que estuvo involucrado el doctor Mauricio Erdocia. Miembros de la Alianza Cívica también han expresado su consternación por el fallecimiento del doctor Mauricio Erdocia Zacasa, a quien ustedes ven en imágenes. Repetimos, esta madrugada falleció a consecuencia de un infarto fulminante que acabó con su vida. La información fue confirmada por familiares de Erdocia, pero también por la comunidad estudiantil que dirigía en la Universidad American College. Así que también nosotros enviamos desde Noticias 12 nuestras más sentidas condolencias para la familia del doctor Erdocia. Siempre sobre este tema vamos a escuchar ahora las declaraciones de Avil Ramírez, ex ministro de defensa de nuestro país, quien trabajó también de cerca con el doctor Erdocia y esta es su descripción en torno a la labor que ha hecho o que hizo el doctor Erdocia y el legado que ahora deja a los nicaragüenses. Fui muy afortunado al trabajar con Mauricio por 10 años en las relaciones exteriores, un profesional de primera comprometido con la integración, con la formación de jóvenes a través de la academia, que dio lo más de sí a nuestro país defendiendo nuestros intereses, mar territorial, espacio marítimo, en los diferentes actuaciones que tuvo en la Corte Internacional de Justicia y también el proceso de paz de Quipulas, donde a pesar de su juventud jugó un papel de mucha relevancia. La pérdida de Mauricio de Erdocia es un gran daño para nuestro país, para el equipo de juristas que sabían de esos temas y lo lamentamos todo. Fue el primer nicaragüense en la Organización de los Estados Americanos en formar parte del Comité Internacional de Asuntos Jurídicos de la OEA, el primero y único nicaragüense que ha sido electo en esa organización. Además fue secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, trabajó con los cancilleres Enrique Dreyfus, Ernesto Leal y en el gobierno del presidente Enrique Bolaños, fue la persona que planificó y trabajó con don Enrique en la presentación del recurso ante la Corte Centroamericana de Justicia cuando el pacto pretendía limitar las facultades del presidente Enrique Bolaño, ¿verdad? Que al final produjo que la Corte Centroamericana emitiera las medidas cautelares que mandaron a detener lo que pretendían hacer en ese entonces el sandinismo y el PLC. O sea que la labor de Mauricio Erdocia, poco se conoce, autor de varios libros en temas territoriales, ¿verdad? Y como te decía, un ferviente creyente de la integración centroamericana tan delimitada en estos tiempos. Bien, ahí teníamos declaraciones de Avil Ramírez, ex ministro de Defensa de nuestro país en relación a esta pérdida que ha tenido nuestra nación del fallecimiento del doctor Mauricio Erdocia Zacasa, un fallecimiento sorpresivo a consecuencia de un infarto. Vamos a continuar con más informaciones. Les comentamos ahora que según información que ha sido suministrada a Noticias 12, hoy por la tarde habrá una reunión entre el ex Big Liger, Denis Martínez y una de las principales figuras de relevancia nacional con dirigentes de la Alianza Cívica y del Partido Ciudadanos por la Libertad. Hay que mencionar que estos dos últimos han firmado una alianza opositora que pretende unificar a todas las fuerzas democráticas de nuestra nación. La información fue confirmada por diversas fuentes a Noticias 12 de este encuentro entre la organización Conexión Nica USA, que lidera el ex Big Liger, Denis Martínez, con dirigentes del Partido Ciudadanos por la Libertad y Alianza Cívica. Este encuentro será de manera virtual y abordarán temas vinculados a la coyuntura nacional y la tan ansiada unidad de las fuerzas democráticas. Información confirmada de este encuentro que será hoy por la tarde. Importante destacar que hace algunos días algunos colegas habían informado de que los dirigentes del Partido Seporelli habían rechazado un encuentro con este personaje, Denis Martínez, para abordar temas vinculados a la unidad, algo que fue desmentido por la organización que lidera el deportista nicaragüense, Denis Martínez. Luego se informó que su organización se incluiría o se integraría a la coalición nacional, algo que también fue desmentido por la organización Conexión Nica USA y hasta ahora lo que se conoce y que ha sido confirmado es el encuentro que tendrán hoy por la tarde con el ex Big Liger Denis Martínez y la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia y el Partido Ciudadanos por la Libertad. Estaremos atentos a los resultados que pueda haber tras este encuentro importante entre esta figura nacional con estos dirigentes políticos. En otras informaciones el concejal Celín Figueroa asegura que han pasado varios años sin que hasta ahora se vean resultados positivos del proyecto que vendría a modernizar el sistema de la red semafórica de nuestro país o al menos de nuestra capital. Se invirtieron millones de Córdobas en este proyecto y hasta el momento el resultado que se ha visto no ha sido para nada positivo. De hecho, la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito ha tenido que salir a salvar este proyecto y es por eso que se han visto las regulaciones en las horas pico, algo que los semáforos inteligentes deberían haber regulado. Veamos declaraciones del concejal opositor Celín Figueroa. Realmente, años después que se ejecutó este proyecto con cuantiosos millones de Córdobas que salieron de los impuestos de los Managua y de la alcaldía de Managua, más bien vemos que hay muchos semáforos que están deteriorados, descuidados, hubieron unas luces que pusieron sobre la calle empotradas y hoy por hoy pues vemos que más bien dañan la dirección o los amortiguadores de los vehículos cuando pasan porque están sumamente deteriorados. Pese a que hay un presupuesto de mantenimiento a la red semafórica, creo que se le llama dentro del plan de inversión, pero realmente no cumplió las expectativas que nos vendieron en su momento. Es una lástima, es un pesar para el tema del flujo del tráfico que realmente no ha dado respuesta y pese a ese fracaso es que hoy vemos que la administración envía a sus fuerzas de agentes de tránsito a dar vía. Y ahora eso es lo inteligente, los miembros de tránsito se ponen a dar vía en las intercepciones principales de la capital. Hoy por hoy hay más de 40 puntos críticos en la capital que se pudieron haber solucionado con ese cuantioso recurso que fueron destinados a este proyecto, que se hizo en un contexto electoral como hoy. En un contexto electoral nos están vendiendo el Metrobús, nos están vendiendo que van a dar más de 3.000 casas, entre otros proyectos que están ofreciendo en un contexto electoral. Entonces en ese contexto fue que también se vendió el proyecto de los semáforos inteligentes, pero ya años después vemos el resultado. Así nos vendieron el canal interoceánico en un contexto electoral, pero años después nos encontramos con esa realidad y esa es la razón por la cual también dudo mucho de todos estos proyectos que nos están vendiendo en este momento. ¿Celin, les han rendido cuentas en algún momento, les han actualizado la situación de estos semáforos que ya están instalados en la capital? De ninguna manera. Esta administración sandinista que lleva más de 15 años, ya casi 20 años en la comuna capitalina, tiene esa debilidad de la rendición de cuentas. Y este servidor ha insistido en el tema de la rendición de cuentas, se le exigen el consejo, pero hacen casos omisos, no sabemos qué ocultan y se las juegan en el tema de maquillar las cifras. Ejemplo de eso es el tema de la recaudación del depósito vehicular. Hasta hoy no sabemos cuánto genera el depósito vehicular. Entonces precisamente es el mismo caso de este proyecto de los semáforos inteligentes que todos ya sabemos en qué condiciones está la red semafórica de la capital. Ahí teníamos declaraciones del concejal ante la alcaldía de Managua, Celín Figueroa, refiriendo que ha habido una falta de rendición de cuentas sobre el impacto de este proyecto de red semafórica que pretendía agilizar el tráfico en la capital, particularmente en las horas picos. Hacemos una breve pausa comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información. Acá en Noticias 12 tenemos mucha información que presentarles. Nicaragüenses exiliados en Costa Rica están exigiendo a ACNUR, que es la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, una pronta respuesta a su solicitud de refugio. Esto porque debido a la pandemia de COVID-19 que afectó severamente en el año 2020, la nación vecina de Costa Rica atrasó los trámites y los procedimientos. Se les extendió una prórroga luego que se vencieron estos permisos de estadía y de refugio y ahora nuevamente están teniendo problemas, particularmente con los empleadores que no les permiten trabajar sin que se actualice esta documentación. Por tal razón, los nicaragüenses enviaron una carta a las autoridades de ACNUR para que les ayuden a resolver este problema. Veamos este video que ha sido tomado de la plataforma Nicaragua Actual. Es a ellos, a quienes tienen que ir a reforzarlos, a ampararlos y a ayudarles. Tienen los recursos, tienen los medios. ¿Por qué no lo hacen? En sus manos está esta comunidad solicitante de refugio, los refugiados de diversas nacionalidades. No solo nicaragüenses, sabemos de que hay refugiados de muchas otras nacionalidades y de muchos otros lugares en Costa Rica, donde los nicaragüenses exiliados en este país exigen que esta organización ayude a los nicaragüenses exiliados, a los refugiados con respecto a temas de salud, la legalidad del documento, carnet de refugio, a las solicitudes que vamos a realizar el día de hoy, se va a entregar una carta firmada por organizaciones que respaldan y defienden los derechos humanos, se le entregará a la ACNUR esperando de ellos tener una respuesta pronta, una respuesta positiva y que no se engavete como lo han hecho con otros documentos que ya han presentado otras organizaciones y personas particulares. Necesitamos que haya respuesta. También van respaldadas muchas firmas de parte de muchos de nosotros para que escuchen, para que vean que no solo es uno el que está solicitando, sino muchos y muchos que no están aquí y que también están siendo violentados sus derechos. Muchos. Bien, en otras informaciones vamos a presentarles ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Particularmente usted ha sentido que en las madrugadas y en las mañanas está siendo un frío bastante sabroso para quedarse en la cama, pero por supuesto hay que ir a trabajar. Veamos a qué se debe este frío. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA les damos a conocer a ustedes las condiciones climáticas esperadas para hoy, 21 de enero del año 2021. Mantenemos siempre la presencia de sistemas frontales o frente frío, como es el frente frío número 29, como también el frente frío número 30, que viene desplazándose junto con una sexta tormenta invernal de la costa oeste de Estados Unidos hacia México, y el frente frío número 29 desplazándose hacia el Golfo de México y posteriormente al Golfo de Honduras. Seguimos teniendo influencia de corrientes de bajo nivel, combinado con vientos alicios afectando el territorio de Centroamérica, entre Costa Rica, Nicaragua y Honduras. El frente frío número 27 continúa su desplazamiento hacia la costa oeste de Cuba, como también una masa de aire que se mantiene semiestacionaria sobre la zona del Golfo de Honduras. Las temperaturas mínimas al amanecer de hoy, 24 grados centígrados, León Chinandega, de Managua hacia arriba de 20 a 24, de Cotales de Somoto de 17 a 19, Esteli, Matagalpa y Ginoteira de 17 a 18 grados centígrados, Huaco hacia San Carlos, temperaturas de 20 a 24 grados centígrados, Triángulo Minero de 21 a 22, desde Lajote hacia la zona de Nueva Guinea de 23 a 24 grados centígrados, Caribe Sur 25, Caribe Central 25 y Biluí 25 grados centígrados. En relación a las temperaturas mayores el día de hoy, León Chinandega, 34 grados centígrados, de Managua hacia Rivas de 25 a 29, de Cotales de 26 a 27, junto con Somoto, Esteli, Matagalpa y Ginoteira de 24 a 25, de Huaco hacia San Carlos, temperaturas de 23 a 28 grados centígrados, Triángulo Minero de 24 a 26 grados centígrados, de Lajote hacia Pulmea Guinea de 25 a 26 grados centígrados, Caribe Sur 26, Caribe Central 25 y Caribe Norte 25 grados. Fuertes ráfagas que están afectando a nuestro territorio nacional, como también en Honduras y parte de Centroamérica de El Salvador, pero mantenemos que durante el transcurso del día de hoy, los máximos vientos que tendremos es de 66 a 70 kilómetros por hora, afectando desde la zona de La Ocotal hacia la zona de Huigalpa, Chontales, de Managua hacia arriba, y escasamente en la zona del noro occidente León Chinandega. Las ráfagas de viento en el periodo del 20 al 27 de enero de 2021 se mantendrán con velocidades promedidas de 60 a 80 kilómetros por hora durante este lapso de tiempo. También tendremos afectación en la zona del Caribe con fuerte ráfaga de viento, en alta mar con fuerte oleaje, fuerte viento que se pueda dar en la zona, y puede estar en riesgo pequeñas embarcaciones de pequeño calado y de mediano calado que pueden tener algunas sorpresas de algunas olas repentinas, que se le llaman olas ocultas o olas asesinas. También en la zona del Pacífico hay que tener mucho cuidado con relación a la circulación de estos vientos, principalmente en la zona del Pacífico Sur con las pequeñas y medianas embarcaciones. En relación a las precipitaciones para este día, mantenemos posibilidades de lluvias ligeras a Chubaco desde la zona del Caribe hacia la zona centro, como también de Managua hacia la zona de Riva, que puedan presentarse en el transcurso de en horas de la tarde, intensidades de algunas posibles precipitaciones entre Chubaco, a lluvias ligeras repentinas que puedan estar afectándonos durante ese lapso de tiempo. En relación a los incendios forestales, se están registrando ya incendios forestales que están dándose bastante en las zonas del noroccidente, Managua, en la zona de Masaya, Tipitapa, como también en la zona del Triángulo Minero, en la zona del Caribe del Norte, en Bilwi, que se están generando ya algunos focos de incendios. En relación a las mareas, la marea alta del día de hoy será a las 8 de la mañana con 22 minutos con 1.87 metros, como también a las 8.56 minutos de la noche y marea alta a las 8 de la noche con 54 minutos 2.1 metros. En relación al Caribe, en el Caribe las mareas altas en Puerto Cabeza estarán a las 6 de la mañana con 4 minutos con 0.3, a las 6 y 15 minutos de la tarde y para el día de mañana a las 6.58 minutos de la mañana. Para la zona del Caribe Sur, a las 7.52 minutos tendremos marea alta, marea baja a las 8 de la noche con 3 minutos y para el día de mañana tendremos a las 8.46 minutos marea alta. Recomendamos tener siempre especial cuidado con los niños y adultos mayores, son los más vulnerables de los cambios de temperatura. Con los síntomas del COVID debemos tomar en cuenta calentura, tos, seca, como también ardor en la garganta, que son síntomas posibles del COVID. Hay que lavarse las manos con agua y jabón. Al toser, utilizar el codo para evitar esparcir las partículas del estornudo. Usar pañuelos desechables y botarlos en los basureros. También no se toquen la nariz, ni los ojos, ni la boca, ya que las manos, si están contaminadas, pueden ustedes tener contaminación con el COVID. En las recomendaciones con los vientos fuertes, si conduce en la carretera o en las ciudades, debe hacerlo con precaución, ya que pueden hallar restos de árboles, como también algunos objetos arrastrados o derribados por las ráfagas de viento. Apartarse de los lugares próximos a muros, árboles, cables de luz, pendientes de los rótulos luminosos y caídas de algunos techos que pueden estarse desprendiendo con algunos vientos que se puedan presentar. Deben de retirarse objetos en el exterior que puedan ser lanzados por estos vientos y que puedan ocasionar daños, como son las maceteras, láminas de zinc que están mal puestas, cables que pueden reventarse, teniendo ese cuidado adecuado. Hay que mantener cerradas las puertas y ventanas para evitar el ingreso del polvo, que pueden ser altos contaminantes, y no subirse en escaleras o andamios, techo, en caso que estén presentándose estas fuertes corrientes. No hacer ejercicio en zonas que estén bastante arboleadas y que puedan tener el derribo de algún árbol que pueda causarle algún daño o la muerte. En relación a las zonas de occidente, como también Tipitapa y Granada, debemos tomar precaución con lo que son las torboneras y usar el tapabocas siempre al momento que estemos saliendo, tanto para evitar enfermedad respiratoria como el contagio del COVID. Estas son condiciones climáticas que le estamos esperando para el día de hoy. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, les habló Agustín Moreira. Muy buenos días. Ahí teníamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Ahora continuamos con más noticias. El diputado Miguel Rosales ha desistido de la documentación con la que inició la litis en el Partido Liberal Constitucionalista. En ese entonces, Miguel Rosales era aliado de Arnoldo Alemán y María Fernanda Flores. Luego que la presidenta actual del PLC, María Videozuna, señalara que continuaría en el cargo, porque así lo establecían sus estatutos, se dio esta litis internas en el PLC. Importante decir que ahora el diputado Miguel Rosales, a quien usted ve en imágenes, ha desistido de esta litis y ha reconocido la autoridad de María Videozuna al frente del Partido Liberal Constitucionalista. Hay fuentes internas de esa agrupación política quienes aseguran que el diputado Rosales de continuar con esa litis y de no reconocer a María Videozuna sería o habría sido el siguiente parlamentario del PLC que había sido o que fuera destituido por parte de María Videozuna. Por tal razón, el diputado Rosales ha desistido de esa litis, ya no está peleando su cargo en el Partido Liberal Constitucionalista como presidente de esa agrupación política y ahora se somete a las decisiones de María Videozuna, también su colega en el Parlamento nicaragüense. De tal forma que, pues de alguna manera la litis del PLC ha llegado a su fin, sin embargo, lo que no llega a su fin es la percepción de algunos ciudadanos y de algunas organizaciones del pacto que ha revivido esta vez en la persona de María Videozuna con el FSLN y hay que recordar que la diputada Osuna logró que todos los diputados del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional alzarán su mano para lograr la destitución de María Fernanda Flores como diputada del PLC en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Así está la situación política de nuestro país. Continuamos con más informaciones. Miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada mantienen su postura de que no negociarán ningún tema económico con las autoridades de gobierno mientras no haya un acuerdo sociopolítico que encamine al país hacia la democracia y la institucionalidad. Así lo dejó claro Michael Healy en su primera comparecencia de este 2021 luego de una larga ausencia. Veamos. En conferencia de prensa, el presidente del COSEB aseguró que mantienen su postura de no negociar con el gobierno ningún tema económico mientras no alcancen un acuerdo político que permita la democratización del país. Sin arreglo sociopolítico nunca va a haber una estabilidad y una solución a la crisis económica del país. Creemos nosotros que las condiciones para la estabilidad política y social por supuesto como primer punto tiene que haber la liberación de los presos políticos que es el cumplimiento del acuerdo del 27 de marzo del 2019 y también la reactivación de los derechos y garantías constitucionales el cese al Estado policial, represión y persecución, libertad de movilización, organización de prensa y que esto es el acuerdo del 29 de marzo que está bien claro. Como siempre he dicho, tanto el acuerdo del 27 de marzo como el de 29 de marzo tienen testigos y garantes firmadas por el gobierno y la Alianza Cívica y estos acuerdos hasta el día de hoy no han sido implementados ni cumplidos por el gobierno. Después tenemos el tema que es fundamental que nosotros creemos que todo esto tiene que trabajarse, ¿me entiendes?, con un año electoral que tiene que existir una reforma electoral, ¿entiendes?, para esta reforma electoral tiene que ser avalada no solo por actores políticos y sociales sino también avalada por la OEA y la Unión Europea para que podamos tener esas reformas electorales donde podamos nosotros los nicaragüenses saber que al momento de ir a votar el primer domingo del 2021 nuestro voto sea contado y que el resultado de ese sufragio, de esas elecciones sea aceptado por todo el mundo. Indicó que no han tenido ningún tipo de acercamiento con las autoridades estatales pese a que han tenido duras represalias de parte del gobierno por apoyar la lucha cívica del pueblo en 2018. Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación con el gobierno en temas para ver estos temas de reforma nosotros lo que hacemos es ocupamos a los medios de comunicación y a través de comunicados y pronunciamientos es que le hacemos ver nuestras posiciones pero al día de hoy no hemos tenido ningún llamado del gobierno para ver ninguna reforma en temas económicos. Marcos Medina, Noticias 12 Vamos ahora a información de carácter internacional tras horas, luego de su toma de posesión, Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos ha enviado una carta a la Organización Mundial de la Salud donde reitera que, o más bien rechaza que la administración anterior haya intentado salirse de este importante grupo que vela por la salud de todo el mundo. Asegura Joe Biden que es necesario que Estados Unidos continúe involucrado en esta importante temática particularmente por la coyuntura que está viviendo el mundo. Un giro de 180 grados La nueva administración estadounidense se reincorporó el jueves a la Organización Mundial de la Salud garantizando su apoyo y elogiando el papel de su secretario general en la lucha contra la pandemia un cambio radical respecto a la política del expresidente Donald Trump. El principal asesor de Joe Biden sobre la pandemia, Anthony Fauci, participó en una reunión del Consejo Ejecutivo de la institución y adelantó la intención de Estados Unidos de incorporarse al dispositivo COVAX puesto en marcha por la OMS para distribuir vacunas contra el nuevo coronavirus en los países con menos recursos. Estados Unidos también tiene la intención de cumplir con sus obligaciones financieras con la organización. Estados Unidos ve la colaboración técnica en todos los niveles como una parte fundamental de nuestra relación con la OMS. La intervención de Fauci como representante de Estados Unidos ya es todo un símbolo. El inmunólogo más respetado del país, que trabajó con otros cinco presidentes, fue atacado sin pausa por Trump y se mantuvo de forma tenaz como la voz de la ciencia durante la crisis sanitaria. El pasado julio, el republicano había comenzado el procedimiento para retirar a Estados Unidos de la agencia de la ONU a la que calificó como una marioneta de China, asestando un duro golpe a las finanzas de la organización. Bien, y otra de las decisiones del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sido también suspender la construcción del muro que había prometido Donald Trump entre la frontera, o más bien, en la frontera entre México y Estados Unidos. Veamos. El gobierno mexicano saludó el miércoles la suspensión de la construcción de un muro en la frontera con Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense Joe Biden firmara un decreto. México además aplaudió que Biden presentara un proyecto ante el Congreso para naturalizar a unos 700.000 jóvenes, que llegaron como indocumentados en su infancia, un colectivo conocido como los soñadores acogidos a la iniciativa DACA, impulsada por el expresidente Barack Obama y que les ha permitido permanecer legalmente en territorio estadounidense. Biden también abrió camino hacia la doble ciudadanía. En la frontera, los migrantes que hacen trámites para emigrar a Estados Unidos confiaron en que el nuevo presidente estadounidense flexibilice la dura política migratoria del exmandatario Donald Trump. Nosotros estamos muy alegres, contentos, nos regresaron las esperanzas porque al ver de que si volvía a ganar Donald Trump, pues todo iba a seguir lo mismo o peor, pero ya estando él en el poder, él hizo promesas de que nos va a ayudar y nosotros estamos confiando pues primeramente en Dios y después en él, de que él va a hacer lo que prometió. Biden también proyecta un plan de asistencia para El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde son originarios la mayoría de los migrantes, así como fondos adicionales para la vigilancia y el control fronterizos. Los políticos prometen mucho, pero tenemos la esperanza de que así sea, de que se nos dé la oportunidad, de que podamos comprobar de que somos asediados en nuestros países, de que se nos abran oportunidades. Los migrantes esperan que Biden sea diferente a Trump, que tomó medidas como la separación de familias de indocumentados o la construcción de un muro en la frontera con México de casi 3.200 kilómetros. Bajo su gobierno, Estados Unidos hizo que unos 60.000 migrantes, la mayoría de Centroamérica, permanecieran en territorio mexicano en el marco del programa Quédate en México, mientras se resolvían sus casos migratorios. Y tras las multitudinarias caravanas migratorias de finales de 2018 y principios de 2019, Trump amenazó a México con sanciones comerciales y no tomaba medidas para detener la oleada migratoria. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador desplegó entonces unos 26.000 militares en sus fronteras norte y sur. En otras informaciones, en Panamá, una enfermera de 59 años fue la primer persona, la primer panameña a quien le aplicaron la vacuna contra la COVID-19. Violeta Gaona de Cocherán se convirtió en la primera persona en Panamá en ser vacunada contra la COVID-19. Bueno, ahorita estoy un poquito nerviosa, ahora verlos a todos ustedes aquí, pero con mucha positiva y con mucha confianza de que esta vacuna va a ser algo bueno por nosotros aquí en Panamá. ¿Qué sí te ofreció o es...? Me he seleccionado, me he seleccionado. Gaona de Cocherán, de 59 años de edad y 37 años de servicio, es la jefa de enfermería en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás. El inicio sí fue bastante triste y me impactó bastante a pesar de mis años de servicio ver a tantos pacientes en espera por entrar a la unidad de cuidados intensivos, se puede decir que en fila, y nosotros el personal un poco impotente es de ver a tantos pacientes que teníamos que atender en ese momento, pero con la gracia y bendición de Dios hemos salido adelante. Al acto del inicio del programa Panamá VAC-19, acudió el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Esto es un proceso que obviamente estamos apenas en la mitad de la travesía. A mí se inicia con mi violeta, ese proceso, la estrategia dinámica de vacunación. Yo me siento orgulloso anoche, con mucha emoción, esperanza, porque esa es la palabra, esperanza. Este primer lote nos da esperanza al país. Al Santo Tomás fueron enviadas 768 dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Y estamos preparados, créanmelo, que estamos preparados desde el punto de vista de lo que es la planificación, desde el punto de vista del equipo de salud de las 2.400 enfermeras y técnicos que tenemos a nivel nacional. Este es el inicio de fase 1-1-A. Desde mañana se espera que el programa ampliado de inmunización envía a las regionales de salud entre 200 a 250 dosis para seguir el proceso de vacunación. Bien, y lo que todo mundo espera es que pronto llegue la primera dosis de vacuna a nuestro país. Ojalá sea en el menor tiempo posible. Hacemos una pausa comercial. Al regresar tendremos más informaciones para ustedes acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información para ustedes. En temas económicos, la Cámara del PAN asegura que no es momento para realizar ningún ajuste al salario mínimo de los trabajadores, particularmente porque en los dos últimos años las pequeñas empresas han sido duramente golpeadas por la reforma tributaria y la crisis económica en nuestra nación. Veamos. Agremiados a la Cámara del PAN señalan que las pymes no están en condiciones para un ajuste al salario mínimo de los trabajadores debido a los duros golpes que han vivido las empresas. Acuérdense que se ha dicho, ¿verdad? Y como regla es que para que haya un aumento salarial tiene que haber crecimiento y no tiene que haber inflación. Y si ha habido inflación, no hay crecimiento. Entonces no hay. Se tiene que quedar ahí. Ahora, hay sectores que ahí están que no tienen representación. Representación somos, por ejemplo, nosotros, que hay 10.000 pymes o 7.000 pymes que están produciendo micro, mediana, empresa. Entonces yo creo que muchos sectores, tal vez los sindicalistas sí están representados en Zona Franca, están representados en otros sectores, pero realmente al que le chima el zapato va a decir que no. Y es que el sector panificador ha tenido serias afectaciones, principalmente por la reforma tributaria, en lo que sí se registra un leve alivio es en el tema de la energía. Razón de subir de combustible, razón de materias primas que han subido, la razón es que hay menos consumo, el sector es el mismo, ¿verdad? Entonces no podemos subir el precio que hiciéramos, pero no se puede, ¿por qué? Porque la gente no tiene capacidad de pagar más precios. Entonces tenemos que estar vendiendo lo que se puede y ajustándonos al diario vivir. Es un sector que, acuérdense que la banca privada no ha querido soltar ni un chelín partido por la mitad y eso también. Si no hay banca que nos ayude a dinamizar la economía, ¿cómo hacemos? Los proveedores internacionales sí nos han confiado en nosotros. Nos han dado créditos pequeños, pero ahí están, gracias a Dios todavía. Pero la situación es difícil, la situación hay que ver qué se puede hacer, qué paliativos pueden hacer. Esperamos que tal vez, no sé, una posible reforma tributaria pueda hacer algo para que este sector no siga empeorándose. Mire, la rebaja se ha visto, sí, el que tiene gran consumo sí se mira, el que tiene gran consumo. El chiquito no se ve, porque acuérdense que la rebaja fue un 15%, si usted tiene. Ahora que si hay panaderías que tienen consumo hasta de 50 mil pesos, de 60 mil pesos y más de 100 mil pesos, ahí es posible que se mire la rebaja. Pero en los pequeñitos no se ve la rebaja. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, el hogar Zacarías Guerra informa al pueblo de Nicaragua que ya están abiertas sus matrículas para las ofertas académicas que tienen en ese centro, como Belleza y otras. La Fundación Zacarías Guerra dio a conocer su oferta académica en varios cursos. Las matrículas durarán unos 15 días. Los montos varían entre 30 a 25 dólares la mensualidad. La Fundación Zacarías Guerra, a través del centro de formación técnica, está haciendo la oferta para cursos en habilitación de barbería, belleza y cocina. Estamos aperturando matrícula para esos tres cursos y también diseño gráfico. También el hogar tiene otros cursos como reparación de motocicleta, cajero, uñas acrílicas. Pero actualmente esta es la oferta que estamos aperturando en este momento. Vale resaltar que todos estos cursos y toda esta formación que se da a los jóvenes es parte de la formación que se da a jóvenes de escasos recursos económicos que llegan al lugar Zacarías Guerra y los recursos que se obtienen también para las personas que acceden a este servicio y que pueden tener o pagar es para los fondos para estos jóvenes. Actualmente vamos a iniciar en esta semana las matrículas y estaremos en los 15 días de enero y febrero en matrícula. Los requisitos para ingresar es que lleven copia de su cédula, copia de las notas para hacer las certificaciones. Bueno, los montos varían entre 25 dólares a 30, 35 dólares las mensualidades. Son cursos de habilitación de tres meses. Asimismo tienen una capacidad instalada para 150 cupos. Tenemos una capacidad instalada ahorita como para 150 personas. Ellos pasan por un programa en el que también tienen una formación para emprendimiento, pero también pasan por la parte de asesoría para la búsqueda de empleo. Esto es con los jóvenes que son beneficiados directamente con los programas del hogar Zacarías Guerra. Las personas que tienen acceso a pagar, que es ahorita para lo que estamos nosotros aperturando matrícula, pues todos esos aportes serían para beneficiar a otros jóvenes que están dentro de los programas nuestros. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. El diputado Walter Espinosa, miembro del PLC, afirma que su organización política estaría ya más que preparada para negociar lo que serían reformas electorales con el gobierno de Daniel Ortega y evidentemente con los diputados del FSLN. La verdad que como partido político siempre hemos hecho el llamado a un entendimiento, hemos hecho el llamado a ponernos de acuerdo en cuanto a todo este proceso electoral, especialmente hoy que se nos vecina en este año 2021, que vamos a elecciones nacionales. Sin embargo, esperemos en Dios que este proceso de reformas electorales que lo exige el pueblo nicaragüense, lo exigen los diferentes partidos políticos, yo creo que es el momento idóneo para ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas existentes y especialmente las que vayan a competir en este proceso electoral de este año electoral, ¿verdad?, 2021, para llegar a un entendimiento adecuado y ver realmente qué es lo necesario y qué es lo no necesario reformar en cuanto a la ley 331, que es la ley electoral. ¿Ustedes como partido están preparados para estar dentro de ese negocio? Siempre hemos estado preparados, definitivamente, recuerda que nosotros somos un partido político organizado, somos un partido político como que hemos estado en la presidencia, hemos tenido alcaldía, hemos tenido alcaldes regionales, hemos tenido todo un proceso de los diferentes consejos municipales en los 153 municipios, ¿verdad?, hemos ganado procesos electorales, definitivamente tenemos toda la experiencia, ¿verdad?, en qué competes y sabemos cuál es la parte débil y cuál es lo más idóneo para llegar a un entendimiento y cumplir con un proceso electoral adecuado, transparente, democrático, ¿verdad?, que es lo que te pide todos los nicaragüenses y que gane, pues, el mejor candidato en su momento, pues, que lo den a conocer los diferentes partidos políticos, las diferentes alianzas políticas en este año electoral. ¿Qué propondrían ustedes como partido en el San de los Reyes? Bueno, es que más que proponer, nosotros estamos sumergidos definitivamente, ¿verdad?, a que se dé un proceso electoral transparente, ¿verdad?, que lo exigen todos, se dé un proceso electoral democrático, ¿verdad?, y que se den todas las garantías necesarias, especialmente exigir dentro de esta reforma electoral que se llegue a dar la exigencia de la permanencia de un cuido electoral internacional, es decir, unas observaciones internacionales para que aquí, pues, nadie se vaya a quejar de nada, ¿verdad?, ni que vayamos a decir que estas elecciones fueron definitivamente robadas, ¿verdad?, o usurpadas o lo que sea, pero necesitamos un proceso electoral transparente, que eso es lo que nos conlleva. Pero más allá de algunas organizaciones, y quiero hablar bien claro para que todos lo sepamos y hablemos con sinceridad, hay algunas organizaciones, algunos movimientos, algunos partidos políticos de querer una reforma electoral, más de pensar en la garantía de un proceso electoral transparente, ¿verdad?, es pensar de que aquí ya la mesa está atendida, ¿verdad?, en cuanto a unas elecciones de un proceso electoral dada en las mesas electorales directamente, ¿verdad?, porque está dada entre la primera y la segunda fuerza que actualmente existe, ¿verdad?, con las intenciones, pues, definitivamente mejorar dentro de los centros de votación en un proceso electoral, que eso es el llamado que debiéramos de hacer como organización. Veamos ahora nuestro segmento Hoy en la Historia. El 26 de enero se celebra a nivel nacional y mundial el Día de la Educación Ambiental. El propósito de este día es despertar en la población una conciencia que le permite identificarse con la problemática ambiental, tanto a nivel local, nacional y mundial. Esta celebración también busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el medio ambiental y el hombre, así como también se preocupa por promover una relación armónica entre el medio natural y las actividades humanas a través del desarrollo sostenible. Todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 a las 6 de la tarde, ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces una buena tarde para todos.